Listo. Mi necesidad debería haber un sistema que nos muestre como qué tipo de bucetas tenemos que utilizar dependiendo de donde estemos. Y, ¿por qué? Porque hay veces estamos en lugares donde nos perdemos y no sabemos qué bus podemos tomar que nos lleve a nuestras casas. Entonces sería bueno que existiera como ese tipo de aplicación no sólo para Transmilenios sino para las demás.